Otro discurso, y nunca me olvido de estas palabras, nunca me olvido de estas palabras. Don Pedro está hablando y los mira y le dice, con ustedes sería suficiente para liberar a Puerto Rico y otros países. O sea, con cuatro o quinientas personas, decía Don Pedro, y todavía no existía bien nada, eso ya. Me costó un año en entender lo que él quiso decir, que con cuatro o quinientas personas bien organizadas, evolucionarios profesionales en lo que hace, se hace temblar a cualquier imperio. Y es verdad, y es verdad. Lo escuché de Don Pedro, después Vietnam me lo comprobó. Un patriota bien organizado, un hombre o una mujer puertorriqueña bien preparado, bien organizado, puede hacer temblar todo un imperio.